Una vez una historia al revés Desilusiones y gritos sin fe Ciudades llenas de trampas y estrés Como un principio cruz Y un final Sí, un final Éramos tres sentados en la acera Veíamos cómo volaban las piedras La bota ausente, un sonido en la trinchera La divorcio Basta ya Basta ya Basta ya No hablaré del principio, no hablaré del final Solo hablaré de mi ciudad, sabía si va No hablaré del principio, no hablaré del principio, no hablaré del principio No hablaré del principio, no hablaré del principio No hablaré del principio, no hablaré del principio, no hablaré del principio 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!